Bounce Ella me abraza a mí, a él no, porque él es un ratero Él colocó a mí, dice que el WhatsApp no lo tiene Oye, de la regla tampoco se mantiene Acá lo hacemos porque el G-Cop se pende en mi ADN De estas locas que te hagan memes La señorita está bonita, de verdad que es muy hermosa Yo le doy un beso y a él, un beso de moza Porque este la malobra Yo, 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 de la gente cobra Pero espera así, dale solo a sus rosas De esta vida, no hay color de rosas Amiguita, yo te puedo dejar mis rosas No te tiro fama, pero eres una diosa Así es, una diosa Eso es interesante, conmigo no hay mariposas Algo más interesante Pero la verdad, que yo rompo es inelegante Conmigo no hay lujo Yo, 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 pero en el parlante fluyo A ti te construyo Él no es mariposas, se quedó en cabullo Mientras que siempre yo lo explico Y ahorita la mica a ti te va a hacer por fuego Y de verdad mariposa se quedó en un capullo Si te casas conmigo todo lo mío ya sería tuyo Pero la verdad que yo lo digo con orgullo Ven para mi barrio, vamos para Tahuantinsullo Vamos para Tahuantinsullo, vamos para Pisco Yo te enseño todo hoy que te doy un buen marisco En Pisco es una buena tierra En Lima no porque solamente puras perras Si te casas conmigo puedes irte a las fiestas Con el no porque él sí se molesta Es la verdad que yo no me voy a las fiestas Quien es más feo es campeón en la encuesta Pero acá no se trata de sueldad Sino enamorarla y enseñarle también una realidad Porque acá se habla de habilidad Hermano, tus propuestas en testa no hacen par Yo soy mejor, mejor en sí Porque si rapear igual va a votar por mí Este rapeo no hace nada, no es en sí Porque yo sabe que la enamoré yo desde ahí Si, la enamoré, si la he enamorado Si llevo no por tú, pero por mí no lo he jurado Unos que saben que tienen intelecto Con él tú no te vas a porque es un camino correcto ¡Tiempo! A ver si se calma Ok, chicos, por favor, mirando para allá Por favor, mirando al horizonte Agua Ok Ok Sandra, por favor Muchísimas gracias, Anteman Ok Este Ok Ok Sandra, a la voz de tres Te acercas, ok 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 Por favor Ya, una sugar free, por favor Sugar free Ok En tres Dos Uno Para ti, ¿quién pasa? Abrazo, acércate Muchísimas gracias, Sandra Ok, tienes el voto de... ¿Dónde está la lata, por favor? Pasa, pasa Batería a todo el mundo Con las manos en el aire ¡Chao! Con las manos en el aire Batería, sube la mano Sube la mano Sube la mano ¡Chao! Dice Tres Dos Uno ¡Tiempo! Hoy me toca con Graciani No puedes contarme Llame con tu mi prima Tienes una vergüenza La más oportunidad de tomar Tengo las ideas De un testo de un camino De free No entiendo pa' que le aplauden a este novato Venga a este novato Que se quiere instintar Y al último la vergüenza Que te pise con el zapato Esa es la triste realidad Que te engorrimos pa' rato Que te engorrimos pa' rato Que te hagas un infarto Así es como tú a arte Oye, caminante Y no cená en el parlante Así es como lo hago Ya acá A la tierra del gato Y en día caminante Se va lanciando su gato Ahora tirando a mi gato Mira tu rima No te hagan valida Y rar ligando Pero no te alcanza las siete vidas Hoy te mato y mi mente ya más cuspiras Te derrite la inmersión, Titanic que delira Ya Titanic que te herida, mira como lo hago bro La cierta vida no me alcanza en las raíces del hip hop Así hago un poco el flow para que quieras melodía El no rapea ni mierda porque tiene la maría Yo rapeo, creo, por la bondera De que te sirve la raíz, no plantas y puto tú No lo arriesgas Yo vengo a ser un poco de freestyle Yo vengo a demostrar la clase que en pico Talento así hay Yo, talento, pretendo, talento Yo, talento, pretendo, talento Me pide, te desprende, la gente consiente Vida como yo, voy a madurar Te tengo que ser un poco de freestyle Yo, talento, papá, no se va a mirar 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 Ya perdiste, papá ¡Dipo! Limp, limp, pulpo Limpiecito ¿Dónde está la piscera? Bounce Limpiecito Limpiecito Limpiecito